Depende por cumpleaños, demos paso a la próxima entrevista. Sí, porque la aplicación Uber tomó la decisión de habilitar a conductores para que se registren para trabajar en el departamento de Canelones. No quiere decir que hasta ahora no hubiera viajes en Canelones, había conductores registrados en Montevideo que a veces tomaban viajes en Canelones, a veces no, a veces es más difícil, lo sé como vecino. La Intendencia de Canelones, sin embargo, por ahora no mantiene habilitada a Uber a trabajar en el departamento para hablar de este tema y de otros que tienen que ver con el transporte en la zona metropolitana. Recibimos a Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buen día. Empecemos por lo que anunciábamos. ¿Cuál es la situación de Uber en Canelones? Bien, nosotros nos enteramos nuevamente por la prensa que la aplicación estaba abriendo un registro de conductores y bueno, ante ese planteo, ya nos había pasado en el 2015, si no me equivoco, la vez anterior, de la misma manera, lo que trasladamos es si, bueno, en Canelones rige una forma de organización del sistema público de transporte que está regulado, que cada transporte tiene su particularidad, el taxi sí, pero el remis, el escolar, el turismo, el transporte de pasajeros. Y ese marco regulatorio en un servicio público lo que hace es intentar garantizar el mejor servicio para la gente. Entonces, dentro de esas reglas de juego es posible jugar. Y en este caso, las aplicaciones no están dentro de ese marco regulativo. Por lo tanto, lo que decimos es, bueno, en la medida que estén trabajando en el territorio, que sabemos que eventualmente hay, se fiscaliza como se fiscaliza cualquier otro tipo de transporte y se aplican las sanciones correspondientes. Yo siempre pongo un ejemplo, hemos hecho operativos, por ejemplo, en el aeropuerto, donde en el mismo operativo se sancionaron tres vehículos de Uber, pero también un vehículo de Montevideo que ingresó a Canelones a trabajar, que no lo puede hacer. Pero también un vehículo de Canelones que estaba trabajando fuera de su zona de trabajo. Entonces, quiero decir con esto, esto es contra la aplicación, no, ni que hablar que no. De hecho, hemos intentado incorporar toda la tecnología posible en todos los procesos de tránsito en lo que venimos trabajando. Y esa es la situación que tenemos. Entonces, vuelvo a insistir una vez más. En el caso del taxi, en Canelones se trabaja por parada, hay una relación de taxi por habitante en función de cada uno de los municipios, una lógica de trabajo. Hay muy poco pasaje como para andar circulando. Entonces, es distinto a cómo se trabaja en Montevideo para hacer gráficos. De alguna manera, la empresa le ha hecho algún planteo a Montevideo hace un tiempo atrás de incorporarse a trabajar junto con los permisarios del taxi. Bueno, si la empresa viene y lo plantea, para nosotros es algo atendible porque va en la línea de lo que estamos planteando. Pero no es posible trasladar esa forma de trabajo así libremente porque se nos cae el sistema de taxi en el departamento. Entonces, seguramente van a estar trabajando en la zona centro, aeropuerto, llena de tasio, pero no va a ir a cubrir el servicio a los barrios y esa es la mayor preocupación que tenemos. Ahora, todas esas reglamentaciones que recién quedaron en evidencia, es decir, había Ubers en el aeropuerto que no podían trabajar, había taxis de canelones que estaban en el aeropuerto y no podían trabajar, había uno de Montevideo que no podía, es decir, ¿no marcan un mundo hiperregulado que en definitiva va en contra de la población que tiene un servicio, y lo sé porque vivo en la zona, caro, muy caro, y que no es eficiente? Bien, pero veámoslo por qué. Yo vuelvo a insistir y discuto mucho, la regulación, no por ser un burócrata, sino que marca reglas de juego. Y vuelvo a insistir, cuando a un permisario de taxi vos le decís tenés que atender el centro de Ciudad de la Costa, también lo estás obligando a ir a Colina de Sol y Mar, a ir a barrios donde no hay movimiento, donde estás yendo como un servicio social. Nos pasa con el transporte de pasajeros, hay líneas que son rentables y líneas que no. Las empresas que te dicen, no, yo quiero trabajar en las rentables, si uno no juega con la regulación, no le garantiza el servicio a la gente. Eso es así, nos ha pasado Telesumo, con Turismo Trucho, con camionetas que hacen traslado de escolares, que son más visibles, más fácil para nosotros controlar. Entonces vuelvo a insistir una vez más en que estamos dispuestos a abrir la cancha, estamos dispuestos a ir al lugar, pero en la lógica que le garantice el trabajo a la gente y el servicio público, esa es la preocupación mayor. ¿Pero justamente no ven que el servicio es caro y no es bueno? La tarifa del taxi la fija el Ministerio de Economía, para todo el país. Cuando una tarifa pasa con el transporte de pasajeros, ¿por qué el boleto de Montevideo sale más barato que el resto del interior? Porque la estructura de costo de los servicios determina que haya una diferencia tarifaria. La cantidad de veces que una persona sube un taxi de Montevideo o que sube una línea de transporte es mucho mayor y eso permite bajar los costos de tarifa. Pero es prohibitivo meter así, efectivamente, usar el taxi en Canelones. Es realmente, por ejemplo, el otro día, tres cruces a Lagomar, ¿sabe cuánto sale? No. 1.400 pesos. ¿Quién lo va a tomar? Sí, sí. Es decir, hay que tomarse un taxi, uno vuelve del interior o de otro lugar de Buenos Aires a tres cruces, ¿no? Sí. Y tiene que ir a, no sé, a un barrio de Montevideo, incluso barrios alejados, ¿no? Tiene que ir al Puente Carrasco, por ejemplo, le va a salir un precio. Ahora, cruzar el Puente Carrasco para el otro lado, ya el precio se eleva por una tarifa que está fijada y hace imposible tomarlo. Sí, sí. Las tarifas que fija el Ministerio de Economía son tarifas máximas. De ahí para abajo es posible que se modifiquen los precios. Yo vuelvo a decirte lo mismo. O te pregunto a ti cuál sería la solución para ti para poder tener ese servicio que vos estás diciendo sí, pero también el resto del servicio para la gente. Si un negocio no se sostiene en términos económicos... Quizás que el taxi montevideo baje la bandera y cobre lo que cuesta con la bandera baja y no haya una tarifa fija. ¿Y me va a atender todos los barrios o va a ir solo a los lugares donde hay concentración de gente y servicio? Yo tengo la obligación de ver la globalidad. ¿Por qué sería excluyente una cosa de la otra y no puede convivir las dos líneas? Vuelvo a insistir una vez más. Porque no garantiza el servicio de esta característica que cubra todo el territorio. Entonces, cuando dejas lo residual para el servicio que hoy existe, el servicio no se te cae. ¿Quién va a ir a atender a esa gente? Esa es la forma. Vuelvo a insistir una vez más. Es muy antipática. Lo sé, lo tengo claro. Pero es parte de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. No le pasa solo a Canelones. Le pasa a todo el país. En este caso, la tarifa que se fija es una tarifa para Montevideo, otra para el aeropuerto, otra para Canelones, Maldonado y Colonia y otra para el resto del país. Es caro el taxi en todo el país, sin duda. Lo que yo veo es que... Una cosa es decir, el departamento de Colonia, está bien, es otro departamento. Ahora, la zona metropolitana rige también para el oeste, no solo para el este. Funciona como una ciudad como Montevideo. Más allá de que ustedes lo quieran o no lo quieran. Es una ciudad. Funciona como una ciudad. Tiene distintos nombres. Pero yo no dije que no lo quieran. Bueno, no. Yo lo que dije, sentémonos a ver las reglas de juego para que esto funcione. La gente tiene también la necesidad y el derecho a tener un buen servicio, a tenerlo lo más barato posible, a que pida un taxi por una aplicación, a que pueda incluir, pagar por una tarjeta, cosa que hoy no pasa en términos generales. Entonces, no quiero contraponer así, bueno, nos negamos a eso. Lo que decimos es, sentémonos a conversar las reglas de juego y veamos cómo hacemos que eso sea viable. ¿Y hay chance de esa conversación? ¿Han tenido contactos para poder hacerla? Sí, en el caso, hemos estado con la patronal de Taxi de Montevideo en varias oportunidades conversándolo con la propia Intendencia de Montevideo, pero nunca se ha podido avanzar, entiendo yo, porque existen estas dificultades que hacen al sistema, pero hay que seguir trabajando la... Y a ustedes como reguladores no les compete justamente encontrar las alternativas para, sin dejar de asegurar la presencia en estas zonas donde el servicio tendría más un fin social, se pueda liberalizar un poco más o liberar un poco más el juego en estas otras zonas que son, digamos, los poros de la frontera de los departamentos. Bueno, pero si les estoy diciendo que es posible incorporar la aplicación al servicio de Taxi, ¿cuál sería la dificultad? Se los estoy planteando, ¿no? Y de esa manera vos podés tener una tarifa diferenciada, un servicio con aplicación, con los propios permisarios de Taxi que hoy están, en ese equilibrio que hay en el territorio, en la cantidad de personas y la cantidad de servicios. ¿Y en esa dinámica no están dispuestos a incorporar a Uber, aunque sea con un marco regulatorio? Sí, sí, estamos dispuestos, es lo que estoy planteando. Ese planteo se lo hicieron a Montevideo, calzaba así para Canelones. Estuvimos reunidos la semana pasada con los trabajadores en la UNO y con los permisarios de Taxi en Canelones, justamente planteando que hay esta posibilidad de avanzar por estos lugares. Entonces, vamos arriba, que se presenten, que cumplan y que respeten las reglas de juego jurídicas e institucionales del país, que vengan a la Intendencia, que pidan una reunión, conversémoslo, en eso no hay problema ninguno. Hubo un largo conflicto en la empresa COPSA, una huelga por tiempo indeterminado, la responsabilidad del servicio del Ministerio de Transporte, pero ¿cómo lo ve la Intendencia de Canelones? Con preocupación, porque esto viene de hace mucho tiempo y no va a parar acá. También, en esto que hablábamos recién de la estructura del costo y las reglas de juego en el transporte y los equilibrios, cualquier cosa que se te salga, te desbarajusta todo, y en el transporte de pasajeros pasa mucho eso. Lo hemos seguido de cerca, hemos estado en contacto con la empresa, con los trabajadores, con el propio Ministerio, en el marco del consorcio. Si bien no podemos actuar de manera directa, pero hay 80.000 canarias y canarios que viajan todos los días de Canelones a Montevideo, por eso es una preocupación. Pero bueno, se han encontrado algunas salidas, esperemos en algún momento se pueda tomar alguna medida más de fondo que laude de una vez el tiempo. ¿Cuál es la visión de la Intendencia de por qué COPSA tiene estos problemas? Porque viene arrastrando, desde mi opinión, durante mucho tiempo una forma de trabajo que no es buena para lo que es el sistema. Esto que hablábamos recién de vuelta, la puja de, de alguna manera, de poder, la puja del manejo de la economía, cuando el transporte de pasajeros deja de decir en sí mismo la venta del boleto a un fin y pasa a ser la venta de servicio, ahí la cosa se empieza a desvirtuar. Vuelvo a insistir, a mí me pasó en el 2013, yo asumo la Intendencia de Canelones en febrero, en agosto me dejan ocho líneas departamentales que son sociales, porque le daban pérdida. Ahí tuvimos que reconfigurar, decir, bueno, también te acepto estas, pero aparte me das estas que recaudan para que la gente tenga el servicio. Pero justamente, ¿no fue COPSA que ahí se liberó de líneas sociales y las tomaron Talapando, Casanova, otras empresas? Sí, pero no solo liberó esas, sino que nosotros le quitamos 10 más. Terminó perdiendo 18 para generar ese equilibrio para poder tener el servicio para la gente. Nos preocupa muchísimo, vuelvo a decir, la estructura de costos para fijar el precio de boleto, la línea, el margen que hay es mínimo, cualquier cosa que se sale de lo normal, se desvirtúa y se complica. ¿Cómo han caminado los radares que se están poniendo en Canelones? Bien, bien, se ha logrado el objetivo de bajar desde el pique la cantidad de excesos de velocidad que pasó en la Rambla de Ciudad de la Costa, pasó en Llanatacio, ahora en Pando. Empezamos con una baja muy importante, los primeros 33,6% de las personas que pasaban por ahí excedían la velocidad del día 1, que hicimos un periodo de prueba, en el último día de prueba ese número había bajado a 24,9, o sea, es un nivel bajo, ojalá siga bajando. La gente no hace trampa, no baja ahí y después levanta de vuelta. Bueno, pero nosotros, por las lógicas de Canelones, que son muy poquitos para lo territorial, tenemos un radar móvil y siempre le hemos dicho a la gente no te fíes en que pases un radar fijo y achates las zapatillas porque a los 600, 700 metros puede estar el radar móvil, que es lo que hacemos y eso nos da un doble control y genera incertidumbre a la gente. ¿En qué está la Intendencia de Canelones con la propuesta que se analiza en el Congreso de bajar la edad de conducir a 16 años? ¿Tienen postura? Tenemos postura como frente amplio. Ayer en el Congreso de Intendentes presentamos un borrador a los intendentes que incluye la licencia de Agosín por puntos y un apéndice para esto. Lo que se planteó con respecto a esto es un poco el planteo que tenemos en el Frente Amplio es que a nivel internacional el descenso de la edad para conducir viene acompañado de otras cosas. Ese conductor va acompañado de una persona, no puede circular en la noche, no puede estar con gente de su edad, cosas de ese tipo que hablan de él, de alguna manera el desarrollo y la madurez que tenemos a ciertas edades y la responsabilidad como abarcamos algunos temas. En el caso de la licencia de conducir profesional va acompañada de lo que es generalmente en Europa con clases de teórico 240, 280, 190. O sea, no es solo bajar la edad por un tema administrativo y nada más. Si ponemos todo eso arriba de la mesa hay que conversarlo, no parece descabellado. Ayer se le pidió a la UNASEP o se le va a pedir por parte del Congreso a la UNASEP que se despida también. A ver qué opinión tiene para que nos ayude con elementos científicos objetivos a analizar esta situación. Pero también está arriba de la mesa para trabajar. ¿Y la situación de sacar una libreta por puntos? Bueno, eso lleva un ratito más para conversarlo pero venimos bien. Nosotros hicimos desde el Congreso de Intendentes un intercambio con... ¿Sería en esta modalidad? ¿Sería libreta con puntos? Sí, la idea es tener una libreta por puntos. Tomamos como base, estamos en un conversatorio con el tráfico de España tomando su experiencia que a su vez tiene el antecedente de Francia y de Alemania. Ayer, vuelvo a insistir, le presentamos a los intendentes un borrador para que analicen cada uno y traigan posición para poder hacer un trabajo ya vinculado a lo social, con la gente, a lo político. Hay que lograr un gran consenso nacional con esto porque algunas cuestiones, si no cambian culturalmente, va a ser difícil que la gente se apropie y se cumple y se respete. Le cambio de sombrero a Metediera. Usted, aparte de su rol en la intendencia, es un dirigente importante del Partido Comunista en Canelones. Hay una situación planteada allí en la Junta Departamental, una comisión investigadora que está analizando la situación del alcalde de La Floresta que pertenece justamente al Partido Comunista. Las denuncias tienen que ver con manejos irregulares en el uso de recursos para las ollas populares. También hay situaciones de acoso laboral planteadas. En un primer momento se había manejado que el Partido Comunista no estaba de acuerdo con que se votara esta investigadora. Finalmente el Frente Amplio decidió acompañar estas denuncias presentadas por la oposición local. ¿Usted cómo analiza este caso? Nosotros lo que veíamos era que no tenía sentido realizar una investigadora en la Junta Departamental porque cada uno de esos puntos denunciados está en la justicia. Sea por el tema de terrenos ocupados, por el tema del manejo de la soya, algunas denuncias fueron hechas por ediles y por concejales en la justicia, otras fueron denunciadas por el propio intendente, por el propio alcalde con respecto a un tema de una falsificación de una firma. Entonces cada uno de esos puntos está en la justicia. Entendíamos que producto de eso no era necesario. De hecho, algunos de los temas tuvieron la Comisión 8 de descentralización de la Junta y por unanimidad resolvieron mantenerlo en el orden del día después de haber recibido a los vecinos, al municipio, y decían, si esto está en la justicia, la justicia va a laudar. Por eso era que nosotros en algún momento dijimos, bueno, parece que no tiene más que un sentido de circo político hacer una comisión investigadora. No logramos convencer con eso, por lo tanto el Frente Amplio acompañó la investigadora, hoy está, vuelvo a insistir, la investigadora en la Junta Departamental y cada uno de los puntos, como decía, está en la justicia. Creo que lo mejor que puede pasar es que haya claridad, que se investigue, que se resuelva lo que se tenga que resolver. No estamos posicionándonos si está bien o está mal, si estamos a favor o estamos en contra. Si están cada uno de los puntos de la justicia, ahí se va a tener que laudar. ¿No tiene posición sobre la presunción de inocencia o no del alcalde? Sí, 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 tengo elementos claramente. A ver, terrenos ocupados hay en toda la franja costera y eso no es una responsabilidad del alcalde porque hay procedimientos aparte que lo determinan. El tema de las ollas, ahí lo que se juzga es entre Uruguay adelante y las organizaciones sociales que manejan las ollas, el vínculo que había entre esas dos organizaciones y cómo se manejaban. Eso no tiene nada que ver ni el municipio ni la intendencia, pero que se aclare. Uno de los puntos que señalaba, por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, es que el alcalde está en funciones, no se ha tomado licencia cuando hay denuncias, por ejemplo, de acoso laboral. Y entonces siguen trabajando en conjunto las personas que hicieron la denuncia mientras avanza la investigación. Bueno, pero a ver, primero, no tiene por qué hacerlo. Segundo, está en los procesos de investigación administrativa de la intendencia. Cuando hay situaciones de esa característica, lo que se hace es, se traslada y se resguarda la seguridad de los trabajadores. No está siendo este el caso. Entonces, vuelvo a insistir una vez más, vamos arriba con aclarar todo lo que haya que aclararse. No voy a justificar algo que no tenga que justificar. Sí, te vuelvo a insistir, creo que hay elementos suficientes como para defender, en este caso, en la justicia y en la investigadora, cada uno de esos puntos sin problema. Y vuelvo a insistir, creo que sí esto se presta para un manejo político, porque todo esto se ha trabajado ya durante hace muchos meses, no es de ahora. Quiero dejar claro, estamos de acuerdo en que se investigue y se aclare todo, porque no tenemos nada absolutamente para ocultarlo. Que sí, a veces, la forma como estos legisladores se mueven, para uno por lo menos deja que decir. Se refiere estrictamente al Partido Nacional, porque una de las cosas que ha dicho el ERT es que en realidad él está midiendo el fuego pasar entre una puja interna en el Frente Amplio en Canelones, entre el MPP y el Partido Comunista. Sí, los que denuncian son del Partido Nacional. Nosotros no tenemos ninguna dificultad, trabajamos de manera coordinada en el propio municipio, con la mesa política, en la propia intendencia. A ver, todos tenemos nuestras formas de ver las cosas y de trabajarlas, también pasa dentro del Partido Nacional. Recién lo hablaban ustedes con un integrante del Partido Multicolor, en el cual dentro de esa coalición de gobierno también tienen diferencias. Es natural, el Frente Amplio se construye de eso, pero no tenemos mayor dificultad. Veamos los antecedentes del diputado del ERT, cómo ha tomado cada uno de los temas, cómo lo ha manejado y cuál ha sido el resultado. ¿Qué quiere decir con eso? Veamos cada uno lo que hace en su vida y veamos cuáles son los resultados. Vuelvo a insistir, pasó hace poco en el Parque de Plata, en el club, pasó en un montón de situaciones donde tira una bomba para generar un gato para sacar su rédito político hacia la interna y posicionarse dentro del Partido Nacional. Y lograr que estemos hablando de estos temas. Que no justifica que si pasa algo en la floresta haya que tomar medidas. No estoy justificando nada de eso. También que hubo una posición distinta dentro del Frente Amplio, ¿no? Por esto que te comentaba, si cada uno de los puntos está en la justicia, ¿qué razón tiene más que un circo político ella va a ser una investigadora? Orsi tiene que ser el candidato del Frente Amplio presidencial. Orsi tiene que ser. Orsi está llamado a jugar un papel importante para el periodo electoral que viene. Es una figura de recambio del Frente Amplio muy importante y es uno de los nombres que tiene que ayudar a que podamos lograr recuperar el gobierno a nivel nacional para avistar este desmantelamiento que está habiendo de las políticas públicas y el retiro del gobierno de la sociedad. Es una figura clave para jugar ahí. ¿Es el mejor candidato? Es una figura clave para jugar ahí. El Partido Comunista tiene a Andrade también como una figura clave, ¿no? ¿Para dónde van a ir? Pero el Frente Amplio, primero, el partido no tiene definición tomada todavía. Qué pícaros que son. No tiene definición tomada todavía. Claramente, Yamandú es un candidato muy fuerte. Es un valor político que tenemos colectivamente. Lo mismo el resto de los compañeros. Creo que entre todos hay que empujar. Todos tenemos que sumar para que el Frente Amplio pueda ganar el próximo periodo y el Congreso del Frente Amplio va a resolver las precandidaturas y la interna después va a resolver quién será el compañero o la compañera o la fórmula que pueda timonear ese proceso. Y ya que estamos, ¿el Partido Comunista debería tener un candidato para la intendencia de Canelones en el próximo periodo, ahora que se terminan los dos de Orsi? Yo creo que el partido va a proponer un nombre seguramente, también en la misma lógica. A ver, vamos a tener, depende de la realidad de octubre o de noviembre, qué es lo que va a pasar en Canelones, depende de cómo se mueva la derecha, depende de lo que pasa, va a pasar un montón de cosas. En ese marco, el Frente Amplio va a tener que ver una lógica similar a lo que va a pasar a nivel nacional. Va a tener que tener varios candidatos que ayuden a empujar para retener el gobierno de Canelones. Si el candidato es Orsi a la presidencia, ¿andrá de esa intendencia seguro? No, no es seguro. Vuelvo a insistir, a ver, no, no, hay que ver qué pasa. Nosotros como Partido Comunista el año que viene vamos a tomar resolución de cada uno, no solo de intendente, alcaldes, concejales, edile, legislativo nacional, es uno de los nombres que se maneja así. Vos podrías pelear ese puesto también. Hay que esperar el proceso, hay que trabajar mucho. Ganas tenés. Esto es como la selección y el fútbol, el que juega en un cuadro y no quiere jugar en la selección no le cobra sangre por las venas. No es el objetivo, tenemos otras prioridades. Muchas gracias. Muy bien, Marcelo Metedira, director de transporte de la intendencia de Canelones, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, muy amable. Nosotros jugamos.